Con grandes figuras del deporte nacional, se llevó a cabo en Valledupar el conversatorio denominado del Podium al Auditorio. El Auditorio Paisaje de Sol del Colegio Inspecam recibió a Anthony Zambrano, Lady Solís, Daniel Restrepo, Pedro Causil y al ex-portero de la Selección Colombia Farid Mondragón, quien arribó a la ciudad en horas de la tarde. Un honor estar aquí en Valledupar, que me hayan invitado, y pues conociendo Valledupar, ya que no lo conozco, y un buen pueblo, agradable, ha cambiado mucho lo que me han hablado y quiero seguir conociendo. Mi llegada por medio de una invitación muy especial, bueno, el lanzamiento de los Juegos Bolivarianos el próximo año, perdón, en el 2021, y bueno, para mí es un motivo de alegría poderlos acompañar en esta fiesta tan grande que Valledupar va a escoger. Yo creo que eso es algo muy importante para la región y obviamente quieren que la cara visible sean grandes deportistas, no lo digo por mí, sino por los otros compañeros que me acompañan, gente de gran nombre, que yo creo que le va a dar un plus a este evento que los va a llevar a ser uno de los mejores de la historia. El evento se realizó como antesala a la ceremonia de lanzamiento de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2021. Al conversatorio asistieron entrenadores, presidentes de ligas, deportistas y público en general. Que se haya comenzado a hacer estos conversatorios con campeones mundiales, así también con personas administrativas y eso da de mucho que habla también que el Valledupar está avanzando. Baltasar Medina, presidente de la Organización Deportiva Bolivariana Odebo, expresó que la idea es que los vallenatos se entusiasmen con estas justas deportivas que se lanzarán de manera oficial la noche de este viernes, 6 de diciembre. Queremos que todos los habitantes de la ciudad se contagien del espíritu bolivariano y darle un mensaje positivo a la nueva administración con respecto al avance de los Juegos, a la forma como se ha venido consolidando la organización y desde luego entregándoles la aposta porque indudablemente lo que nosotros esperamos es que con el mismo entusiasmo que la actual administración ha venido ejecutando lo que le corresponde con respecto a la organización de los Juegos, lo siga haciendo la nueva administración. Los invitados especiales al conversatorio contaron algunas de las vivencias que han tenido que afrontar durante todas sus carreras y dieron a conocer parte de los sacrificios que debe estar dispuesto a hacer un deportista si quiere triunfar en cualquier disciplina deportiva.